Le ganamos a Croacia, veo clarito que Luka Modric es quizá el mejor volante del mundo, nos toca la pelota diferente y tanto, sin embargo, se jugó un partidazo. Él es el hombre que anula al mejor volante en ese instante del mundo como es Luka Modric y eso también hay que recatarlo. Lo anula y además recató la pelota como un maestro. Vamos a ver qué te parece a él. Vamos a ver cómo celebraron estos dos goles, ¿no?